¿Cumbre de Turismo Sustentable Turístico o no? ¿Cumbre Turística de Turismo Sustentable o como le quieras decir? Cumbre de Turismo Sustentable. Cumbre de Turismo Sustentable. Querido Vicente, inicia, ¿qué fecha? El lunes 20, las actividades formales el lunes 24. Hoy domingo tenemos un coctelito para agradecer a los asistentes, pero formalmente el lunes 24, martes 25. O sea, mañana. Así es. Mañana y el martes. Mañana, lunes y martes. ¿Quién viene? ¿Qué conferencistas vienen? Pues traemos un rol de conferencistas muy buenos. La verdad es que creo que desde el año 1 nos hemos preocupado mucho por traer a lo mejor de lo mejor. Y este año no es la excepción. Abre el Summit Juan Luna de la Universidad de George Washington, un tipo que lleva 40 años en turismo. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, es investigador senior de la Universidad de George Washington. Y pues viene a hablarnos un poco sobre cómo está el tema internacional, cuáles son las tendencias que hay, hacia dónde se está moviendo el mundo, porque pues es cierto que si el mundo se mueve para la derecha, pues estaríamos muy mal de movernos a la izquierda, ¿no? Entonces, el mundo se está moviendo hacia este tema de sustentabilidad, el tema de responsabilidad social, y él viene a darnos una perspectiva. Entonces, con él abrimos, pero tenemos ponentes de España, viene gente de Málaga, que es un ejemplo de reconversión de destinos que ya nos encantaría que Cancún apostara por algo así, ¿no? De cómo hace 20 años Málaga le apostó por la sustentabilidad y por la cultura. Y hoy es el destino cultural de Europa y es uno de los destinos más sostenibles de Europa. El éxito que tiene turísticamente Málaga. Entonces, pues nos encanta esa reconversión. Creo que hay muchos de nuestros destinos, incluyendo nuestro Cancún y muchos otros del país, que con este modelo de sol y playa, pues habrá que pensar en reconvertirlos, en hacerlos diferentes, en apostar por otro tipo de actividades. Y bueno, Málaga es un muy buen ejemplo que quisimos traer precisamente, pues en el contexto de los 50 de Cancún. Viene gente de Isla de Pascua, por ejemplo, que es espectacular lo que están haciendo allá. La comunidad, la gente de la comunidad, que además es una comunidad indígena, decidió tomar el liderazgo del turismo. Entonces dijeron, a ver, gobierno, el territorio es mío, el recurso es mío y el beneficio tiene que ser mío. Entonces ellos decidieron hacer un modelo en el cual la comunidad gestiona, la comunidad decide cuánta gente entra y la comunidad decide cómo se promociona y cómo se genera el beneficio. Entonces, pues es un modelo reconocido internacionalmente que vale mucho la pena. Oye, le quiera el coco a las habitantes de Isla de Pascua. Sí, pues imagínate. No, qué bárbaro. El tomar esa determinación y el tomar ese... Híjole, a mí como me deja mucho que sea la actitud que siempre comento de nosotros como ciudadanos, me daría miedo que quedara en nuestras manos. Tendríamos que modificar nuestro archivo. Y bueno, pues también tenemos oportunidad de tener casos mexicanos. Tendremos un panel de empresarios que vienen a hablar de cómo sus empresas están trabajando en este tema. Un hotelero, una empresa de ecoturismo y un tour operador grande. Todos ellos apostándole. Todos ellos apostándole a este tema. Y bueno, vamos a tener también, pues uno de los casos mexicanos, yo creo que más importantes a nivel internacional, orgullosamente quintanarroense, que es la gente de Community Tour Siancan, que pues han generado también un modelo muy interesante de turismo. Y de hecho, son el gancho para muchos de los estados que vienen al Summit a aprender de ellos, a recorrer, a hacer visitas. Porque pues es un modelo que al final ha respetado mucho también el tema comunitario, el tema indígena, el tema de capacidad de carga y de distribución de beneficios. Entonces, nos gusta mucho poder tener estos casos internacionales, pero también decir, pues aquí en México y sobre todo en Quintana Roo, hay cosas buenas, porque a veces también cuando hablamos de turismo y sustentabilidad en esta zona, pensamos que todo es pues los grandes ecocidios y este tipo de cosas. Pero también hay modelos que vale la pena poner sobre la mesa y replicar, ¿no? Y Community Tour Siancan, como algunos otros, pues son muestra de ello y vamos a tener la oportunidad también de tenerlos en el evento. Para la gente que quiere asistir, ¿están a tiempo? Están a tiempo, ya se tardaron un poquito, pero todavía pueden... Sí, pero ya es hoy en la cena. Sí, 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 pero todavía pueden conseguir sus boletos a través de la página que es cumbreturismosustentable.org. Todavía están a tiempo. La verdad es que el perfil de ponentes que traemos de primer nivel viene para cerrar el Summit Gilles Lipovetsky, que es uno de los filósofos vivos más importantes del mundo, nada más. Entonces, que él venga otra vez a Cancún va a ser complicado, va a estar difícil. Entonces, pues todavía tienen oportunidad de comprar sus boletos, de asistir, de acompañarnos y sobre todo de aprender de estos temas. Aparte de la exposición de productos sustentables. Tenemos la Expo de Turismo Sustentable que cumple 10 años. Esa cumbre es abierta al público. Entonces, si alguien quiere ir a ver opciones de biodegradables que platicamos hace rato, opciones de tecnologías alternativas, tratamiento de agua para hoteles, productos que no dañan el ambiente para limpieza, etcétera, etcétera, pueden ir, va a estar abierta de 9 a 6, lunes y martes y esa es abierta al público. La gente puede ir, puede ver, pero la verdad es que les recomendamos que también accedan al Summit porque la calidad de gente que viene pues es muy interesante. Como dices, vivimos en Quintana Roo, es turístico, lo queremos mantener bien, lo queremos que sea sustentable en nuestro estado. Creo que es la oportunidad de estar escuchando realmente a estos expertos. Sí, sí, sí. Y bueno, es una oportunidad que tenemos cada año, pero vale la pena que vayan, que estén, que conozcan y sobre todo que, perdón, quien esté en este tema, quien le interesa este tema es el lugar en el que hay que estar. Es un evento, siempre lo hemos dicho, nos da mucho gusto hacerlo en Quintana Roo, pero no es un evento local, es un evento internacional que pudiera hacerse en cualquier otro lado y pues tenemos la oportunidad de tenerlo aquí, entonces aprovechémoslo. Vaya, la verdad, cámbienle el chip, infórmese. Gracias, suerte. Muchas gracias. La próxima semana vamos a compartir con ustedes, amigos, qué sucedió en este... ¿Cuántos más? El tercero. La tercera edición del Summit. Así es. Suerte, Vicente. Gracias, los esperamos por allá con mucho gusto. Allá nos vemos.